¡Aleganza! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Olé! 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 ¡Muy bien Jesús! ¡Aplausos! 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 La gloria, venga, vamos. La gloria, venga, vamos. Gracias. 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 Venga, atento, Michael. Vamos. Venga, sentadito y sin prisa. Sigue con la guadaleta. Venga, sentadito y sin prisa. Sigue con la guadaleta. Venga, vamos. Vamos, bolia, vamos. Estaba bien, estaba bien. No te preocupes. Vamos, vamos. Venga, venga ahí. Claro. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Gloria, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien, Jesús! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jesús! ¡Bien! ¡Bien, Jesús! ¡Bien. ¡Gracias! 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 ¡Vai, suba! Gracias. 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 Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu juego! ¡A tu juego! ¡Vamos a verlo todo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo Jesús! ¡Tranquilo Jesús! ¡Tranquilo Jesús! En 15 minutos se va a proceder a la ceremonia de entrega de premios en las categorías individuales de este campeonato de España. ¡Tranquilo Jesús! 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 Gracias.